Batman contra Superman, por fin tenemos esta película, la nueva película de Zack Snyder y la segunda película en el universo cinemático de DC yo no pensaría que esa compañía iba a ser la primera en hacer un universo cinemático sin embargo Marvel empezó y sigue continuando y no va a parar y desde entonces DC al ver ese éxito ha tratado de seguirle los pasos desesperadamente y se nota en esta película, se nota demasiado esto va a ser una reseña de la película, no se preocupen no voy a spoilear nada voy a intentar no spoilear nada, luego voy a hacer otro video con spoilers básicamente arruinando la película y dando varias teorías de cómo pudieron haber mejorado esta película con más detalle, pero no puedo meterme en eso en este video porque este video está hecho para que lo puedas ver y disfrutar y no arruinarte nada de la película empezamos con los actores, JC Eisenberg como Luthor, Lex Luthor este personaje nada más no cuadro, entiendo lo que están intentando hacer están intentando crear un nuevo Luthor para una nueva generación es decir, el primer Lex Luthor de los años 40 por ahí hasta como los años 80 era un científico loco y eso era todo lo que era después de eso, a partir de los 80 lo convirtieron en una especie de manifestación de todo lo que era la cultura de avaricia de los 80, de Wall Street de las grandes empresas conglomerados y así eran como eran los millonarios en esa época cual menos era la manera de ver a los millonarios en esa época y era entendible como Lex Luthor era el Lex Luthor que ahora todos conocemos este nuevo Lex Luthor básicamente lo que están tratando de decir es ¿cómo son los millonarios hoy en día? hoy en día el paradigma ha cambiado, ha cambiado la forma de ver a los millonarios ¿cómo los vemos? ahora muchos, mucha de la imagen de los millonarios de cómo los medios lo ven, son gente de veintitantos años que hicieron una gran fortuna a través de simplemente crear nuevas cosas a través de su ingenio y es lo que tratan de hacer aquí es una persona más relajada, como de 20 años no es muy profesional por así decirlo, al menos no con los estándares de lo que era un profesional de los 80 y es lo que tratan de hacer y agarraron a Jesse Eisenberg precisamente porque él interpretó a Zuckerberg, el creador de Facebook entonces esto es lo que, se nota que es lo que quieren hacer es lo que quieren, es la nueva faceta de Lex Luthor sin embargo creo que fue un error a introducirlo en esta película esta nueva interpretación de Lex Luthor debieron haberla incluido primero en los cómics primero en los cómics, verlo evolucionar, que se cree bien se solidifique esta interpretación de este personaje y luego lo metes en una película pero hacer un experimento para ver esta nueva interpretación en una película tan grande como Batman contra Superman, la primera vez que estas dos personas están en la misma película creo que fue un completo error creo que hubiera sido mucho mejor simplemente, no sé, meter a Bryan Cranston como el Luthor de los 80 porque ese es el Luthor que conocemos ese es nuestro Luthor este es un nuevo Luthor que no es, ni siquiera es un nuevo Luthor por una nueva generación no es un nuevo Luthor que salió hace unos 5 años y es de los nuevos fans de los cómics no, es un Luthor completamente nuevo entonces no hay ningún público que se identifica y le gusta este nuevo Luthor y ese fue el gran error que cometieron Batman, para toda la gente que estuvo en contra de Ben Affleck a Ben Affleck les cayó el hocico es increíble la interpretación de Ben Affleck no tanto como Batman, sino como Bruno Díaz es el mejor Bruno Díaz que he visto en una película es impresionante, está a la par con el Bruno Díaz de Batman la serie animada sin embargo son completamente diferentes estos dos Bruno Díaz son completamente diferentes pero son dos interpretaciones completamente aceptables y lo más parecido al cómic que vamos a tener es increíble Ben Affleck dice que es un fan de los cómics le creo uno de sus mejores amigos es Kevin Smith que ha escrito varios cómics escribió un guión de una película que nunca se hizo de Superman es decir, se nota que esta persona realmente quería este personaje y se nota en su actuación es impresionante por cierto, paréntesis para mí nada de Bruce Wayne no, no, es Bruno Díaz chinga su madre yo crecí con la serie animada es Bruno Díaz es Ricardo Tapia es Luisa Lane chinga su madre ok, Superman este nuevo Superman no le han dado no le han dado espacio para crecer no lo hemos visto crecer y que la gente lo ame hemos visto en la película se ven un poco de unas pocas escenas de como salva a la gente y son las mismas que en el anuncio si vas a ir a ver esta película creyendo que vas a encontrar un espectáculo donde Superman salva a gente varias escenas donde salva a gente de forma increíble como en las otras películas de Superman vas a salir decepcionado porque son las mismas escenas lentas en cámara lenta todas oscuras de salvando como a tres en tres situaciones a personas de forma rápida rápida en chinga como diciendo vamos a quitar todo esto vamos a quitarlo de Superman lo más rápido posible se nota que Zack Snyder el director le interesa más Batman que Superman se nota que no tiene un verdadero amor por el personaje de Superman entonces creo que es la persona equivocada para dirigir este tipo de películas el vato ha tenido muy buena muy buena racha con Watchmen y 300 que son muy buenas adaptaciones de los cómics no importa lo que los críticos digan en mi opinión han sido excelentes en excelentes adaptaciones Superman se ha convertido en una simple herramienta para mover la trama y como fan de Superman fan fan de Superman eso me enoja me molesta que debieron haber tenido una película o dos más para poder desarrollar más el personaje de Superman antes de meterlo junto con Batman y la mujer maravilla se me hizo un verdadero horror Alfred cuando supe que iba a ver un nuevo elenco me quedé quien podría ser un mejor Alfred que Michael Caine entonces cuando salió Jeremy Irons me quedé perfecto Jeremy Irons es un actor donde cuando le hace un papel serio y calmado como sería Alfred el hombre brilla es maravilloso es actuación ganadora del Oscar las que hace cuando está cuando está calmado y cuando está agitado es increíble de la misma forma que Nicolas Cage es increíble es completa locura es todo lo opuesto cuando está calmado realmente es increíble es una maravilla verlo pero este Jeremy Irons es el Jeremy Irons calmado no dice ni hace mucho pero lo que dice y hace siempre es importante en esta película y hablando de personajes secundarios por fin vemos a Mercy la primera vez que se interpreta a Mercy en cualquier cosa que sea acción viva la primera vez que vemos en persona a Mercy y la desperdiciaron por completo la pusieron nada más para tener un nombre fue un desperdicio de personaje fue una lástima y por fin la mujer maravilla por fin la vemos a la once muy pocas escenas la verdad pero las escenas en las que estuvo hizo un muy buen trabajo Gal Gadot dio una actuación más que decente y más que representativa de lo que es la mujer maravilla aunque creo que tenemos que verlo en su propia película para poder juzgarlo bien pero hasta ahorita todo se ve bien con Gal Gadot no tengo ninguna queja con ella bueno pero ya hablamos suficientes actores de que se trata esta película se trata que después del hombre de acero la destrucción de Metrópolis quedó quedó marcada en la historia de Estados Unidos y en la historia mundial no estamos solos en el universo existe el super hombre y está vivo y al parecer vivo en Estados Unidos o al menos muy cerca de Estados Unidos o de Metrópolis porque se la pasa yendo por ahí entonces como reaccionaría un mundo con la noticia como reaccionaría un gobierno con semejante noticia de que un ser que puede destruirnos por completo cuando se le pega la gana está aquí y al parecer es bueno al parecer pero también en la primera película compas vinieron desde el espacio y destruyeron una de las ciudades más grandes de Estados Unidos en este universo y el trauma queda vigente hay personas que aún no lo superan y una de las personas que está pensando por este lado de oh Dios mío hay un super hombre y nos puede destruir a todos es Bruno Díaz el cual perdió gente durante la destrucción de Metrópolis porque tiene una rama en Metrópolis de las empresas Díaz no les voy a decir nada más porque sería ya entrar dentro de territorio de spoilers pero les voy a decir que hubo bueno y que hubo malo en esta película ya cuando se trata de trama cuando se trata de la película en sí no tanto los actores o los personajes primero lo bueno hubo excelente acción la acción es increíble en esta película es impresionante Batman es la primera vez que lo ves pelear como realmente Batman si has jugado los juegos de Arkham tú sabes de qué estoy hablando ese tipo de piruetas ese tipo de maniobras para donde te quedas no puede ser no puede ser que esté vivo esa persona y de hecho lo más probable es que no esté vivo este Batman este Batman es otra cosa este Batman recuerda al primer Batman de 1989 donde le vale matar aquí la moralidad se fue al diablo y al parecer tenemos un Batman que es más viejo que tal vez salió del retiro entonces puede que sea un Batman que ya está harto y nada más le vale y mata pero la acción verlo en acción es impresionante eso me lleva a otro punto que es el excelente punto de vista de terceros a qué me refiero con esto me refiero a que la primera escena de la película de las primeras escenas es la destrucción de Metropolis que se ve en Hombre de Acero al final pero lo ves desde el punto de vista humano desde el punto de vista de las personas y puedes ver realmente sientes lo aterrador que sería encontrarte con estos seres que básicamente son dioses y la impotencia y el miedo que sentirías realmente creo que se refleja en la película reflejaron muy bien y eso es desde el punto de vista es decir eso es el punto de vista de terceros de Superman pero también hay punto de vista de terceros de Batman se ve desde el punto de vista de la policía cuando llega a un lugar donde Batman supuestamente está y es parece una película de terror es increíble es increíble lo que sentirías si Batman realmente existiera el miedo aun cuando sabes que es policía y atrapa ladrones no estás muy seguro cómo es este personaje y realmente da miedo encontrarlo y tú sabes que probablemente si te lo encuentras y sobrevives tuviste suerte y lo más probable es que acabes en el hospital seis meses si le caíste mal y la tercera cosa buena que le puedo dar a esta película es sorpresas hay sorpresas por todos lados hay muchas 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 escenas que me agarraron desapercibido fue increíble salté varias veces del asiento por cosas que que merecían que saltara del asiento hay una que no merece que es el batisusto y ese es el único spoiler que voy a dar hay una escena donde está soñando Batman y hay un batisusto y es es la cosa más chafa es una es una porquería odio las películas de susto me gustan las películas de miedo me gustan las películas de horror pero odio las películas de susto cuando algo sale y dice me quedo felicidades película hiciste lo que un niño de cinco años con una máscara puede hacer cuando salta del closet felicidades y es el único detalle que odié de las escenas de sueños raras que hay porque está plagada hasta películas de escenas de sueños y probablemente no nada más son de sueños son pequeñas pistas a siguientes películas que vamos a ver en este universo si no eres fan no sabes y probablemente no te va a importar pero si eres fan vas a detectar a dónde va esto y te vas a emocionar ahora lo malo de la película y lo malo lamentablemente supera lo bueno la historia de dos tres no tiene sentido y la razón por la que pelean es bastante débil no hay ninguna razón para que no pudieran hablar y ya es decir la razón por la que pelean es bastante débil pero la pelean sí la pelean sí es magnífica como dije uno de los puntos buenos es la acción parece que la arrancaron directamente del cómic de Frank Miller un punto malo es lo que ya hablé la nueva versión de Lex Luthor que no tuvo sentido y creo que desperdiciaron una oportunidad para tener un nuevo y mejorado Lex Luthor más parecido al de los cómics de la versión de los 80 en adelante de los cómics que esta nueva versión experimental que decidieron hacer la otra cosa es que se están planeando extremadamente a futuro y se nota y no es necesariamente bueno esto porque creo o al menos te hace pensar al ver la película que te agarraron y te metieron como a tres cuartas partes del final de una historia gigantesca es decir esto no es problema porque sale en el anuncio pero la mansión 10 está quemada Batman está retirado él menciona 20 años en Ciudad Gótica y cuántas personas cuántos amigos han quedado cuántas personas han quedado siendo buenas y te quedas qué pasó todos esos 20 años porque está quemada la mansión 10 cómo llegó este Batman a ser un Batman que le vale madre su código moral y mata cuando tiene la oportunidad no es un Punisher no mata a todos pero si te lo pones enfrente y realmente estás estorbando y la forma rápida de quitarte su camino es que te mate te va a matar eso combinado con varias cosas que ya serían spoilers decirles dan la idea de que muchas de las quejas que podemos tener en esta película tal vez no sean quejas porque se reparen en siguientes películas pero eso en sí es una queja porque por qué contarle de esta forma la historia tan a lo loco a las personas que crecieron con los cómics no se les hace raro este tipo contar las historias de esta forma no se les hace raro sin embargo es raro verlo en una película porque nunca en película o en serie de televisión que se trata de superhéroes se ha visto un revoltijo de historia de contar una historia tan a lo loco al punto donde tengo unas teorías de qué tan revuelta está esta historia pero eso ya es para spoilers es decir vayan a ver la película y vean el video de spoilers si quieren otra queja es que esta película dura dos horas y media lo cual no es en sí algo malo sin embargo hay muchas partes que creo que que pudieran haberlo quitado hay una escena donde la mujer maravilla está en un avión y decide bajarse del avión y eso no aporta absolutamente nada a la película lo peor no haberlo cortado inmediatamente y hay varias escenas así se nota que esta película le cortaron mucho pero estoy seguro que hay escenas que no no llegaron al corte del que salió en el cine y que pudieron haber sido más interesantes que unas que si se quedaron en la versión para el cine y la última cosa que tiene de mal esta película es que es volviendo al personaje de Superman asume demasiado esta película asume que conocemos a Superman por derecho y por atrás y probablemente lo conocemos es uno de los personajes más grandes de la cultura pop conocemos su historia sin embargo hay una esto es cine el cine es arte se trata de hacer una conexión emocional y ya la gente tiene una conexión emocional con este personaje pero no con esta representación del personaje queremos ver este actor y sentir lo mismo que sentimos cuando vemos a Christopher Reed es decir tienen que poner más escenas o más películas de él salvando gente para ver realmente lo bueno que es esta nueva versión enamorarte de esta nueva versión de Superman y no han hecho nada de eso por ejemplo al final de la película del hombre de acero le dice ah Luisa Lane este es Clark Kent y en esta nueva película Luisa ya sabe quién es Clark ya sabe que es Superman están viviendo juntos ¿por qué no hicieron una película entre estas dos donde desarrollan ese romance y hace que nos importe porque este punto no nos importa conocemos la historia pero tenemos que hacer una conexión emocional con estos nuevos actores haciendo estos nuevos papeles esta nueva versión de Superman tenemos que conectarnos si no hacemos eso si no haces eso pasa lo que pasó en esta película que no lo puedo decir porque es un spoiler pero es la peor parte de la película y echa a perder la película le quita tres puntos enteros a la película no tengo más opción amo a estos personajes pero no tengo más opción que darle a esta película que está extremadamente mixta y una locura un 7 de 10 bueno espero que no se haya molestado el hecho de que este es mi primer video y estoy haciendo un montón de locuras no sé lo que estoy haciendo nada quería sacar mi opinión de esta película estos son personajes que amo y tengo que dar mi opinión si quieren conocer más a fondo lo que pienso de la película con spoilers pueden hacer click en el siguiente video que es ya una discusión a fondo de esta película a través de spoilers gracias otra vez por escucharme y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video